Buenos días, su escritora Rosemary Tapia. En primera instancia, le doy la bienvenida a los estudiantes del Centro Educativo Bilingüe de Cerro Puerto y a su profesor Tiquico Carpintero. El profesor y sus estudiantes me visitaban todos los años cuando la feria del libro era presencial. Pronto, muy pronto, todas las escuelas van a tener internet. Es un proyecto que ya está en marcha y nos vamos a poder comunicar a través de la plataforma Zoom. Ustedes podrán preguntarme sus dudas y entablar un diálogo con su escritora. Hoy, sábado 2 de abril, les estoy grabando este video para motivarlos a leer mi novela más reciente, La Burbuja Invisible. También compartiré dos videos adicionales, los personajes inolvidables de La Burbuja Invisible y la importancia de la lectura. Mi novela más reciente, La Burbuja Invisible, está dedicada a mi profesor de español Roberto Carrizo. Sus enseñanzas iluminaron mi oficio de escribir. Como homenaje a él, en La Burbuja Invisible, promuevo la lectura de la gran novela, Don Quijote de la Mancha. Ustedes pensarán que esta novela fue escrita en pandemia. No fue así. Fue escrita en el 2017 porque yo trabajo adelantado. Fíjense en la fecha de derecho de autor. Premonición, por supuesto. Ustedes saben que yo tengo una gran intuición. Todos los que han leído mis novelas. La portada fue creada en esa misma fecha por mi sobrino Kevin Reiner. Parece que la intuición es un atributo familiar. El tema de la novela surge en la feria del 2016. Una conversación con un chico de 12 años. Fue mi inspiración. La madre se quejaba de que el niño estaba solo. Un niño genio. Que solo encontraba temas de conversación con su abuelo economista. Y él estuvo conversando conmigo por unos minutos. Y me pregunta, escritora, ¿sabe qué es deflación? Y yo le explico qué es la deflación. Compañero, ese tipo de temas los aburrían. El personaje es un niño de 12 años que comienza la narración. Para mí era importante que el lector captara, se percatara de los sentimientos de este niño de una inteligencia superior que sentía el rechazo y la soledad del genio. Vivimos dentro de burbujas. La burbuja del trabajo, las redes sociales, los estudios, la relación familiar. El mundo globalizado con sus incesantes retos. Y en estos momentos de pandemia, nos obligan a vivir en las burbujas familiares. Bueno, ya hay ciertas libertades. Observen que en estas novelas las circunstancias van creando burbujas. Los temas principales de la novela, les voy a hablar de los positivos primero. El amor, la amistad, la capacidad del perdón en las más difíciles de las circunstancias. Las negativas, infidelidad, engaño. Bueno, todos esos conflictos que se dan en la familia. Y cómo la familia se reconcilia y sana las heridas más profundas. Yo les voy a hacer un llamado para que ustedes descubran a lo largo de la lectura de la burbuja invisible y comienzan a identificar esas burbujas que han dejado crecer a su alrededor. Muchas veces tomamos decisiones de manera irreflexiva y hasta irresponsable. Con un discernimiento espiritual podemos tomar las decisiones acertadas. Pero si usted ya está rodeado de esas burbujas, trate de solucionarlas. Porque tienen un denominador común que pueden aprisionarlo con una red metálica y explotar en cualquier momento y causar graves daños. Este más o menos es un acercamiento a la novela La Burbuja Invisible. Miren, yo estuve creando unos videos y yo les voy a compartir el video de los personajes que yo considero importantes en La Burbuja Invisible. Ustedes pueden tener otros personajes. Yo les voy a contarles a los jóvenes estudiantes de dos personajes de cada novela. Inicio por la más reciente, La Burbuja Invisible. Cada lector tiene sus personajes. Los míos de La Burbuja Invisible son Jorge José y Mariquita. Jorge José, un niño de 12 años que se siente solo. Su madre vive para atender a su esposo y se ha desligado de su función de madre. El amor que ella siente por su esposo acapara toda su atención. Y le ha dejado a Jorge José a los abuelos. Los abuelos son los que le hacen el desayuno, los que le revisan las tareas. Y el niño resiente esa actitud de su madre. Y la narración comienza con el niño en primera persona. Donde se queja hasta de su apodo, el cual él no responde desde muy pequeño. Es una novela hermosa porque el personaje de Mariquita le da mucho color. Es ese personaje, esa mujer de mediana edad, alegre, extrovertida, que amó en silencio a Fabio durante toda su vida. Fabio y a su esposa. ¿Cómo ella transformó ese gran amor en una amistad? Y con las vueltas que da la vida, que no les cuento más, verá Mariquita realizar su gran amor. Bueno, Mariquita fue un apoyo de la familia. El niño decía que tenía dos abuelitas. Dorita se ponía celosa porque decía que quería más a Mariquita. Pero don Fabio le decía que era que Mariquita se sentaba en el suelo y jugaba con el niño como si fuera de su misma edad. Hay seres privilegiados que no dejan que su alma envejezca. Tienen el alma de la niñez. Han recuperado ese niño interior. Y cada vez que necesitan acercarse a un niño, son otros niños. Y por eso que Jorge José la quería tanto. En esa novela, Mariquita es una gran promotora de la lectura. Y de la lectura del Quijote, la gran novela. Es una novela que no los va a dejar indiferentes. Y de lo que es capaz Mariquita de llegar por amor, quieren verlo, quieren saber esa gran personalidad de estos dos. Un niño y una mujer adulta, lean La Burbuja Invisible. Saludos, Rosmarie Tapia. Ya vieron los personajes inolvidables de La Burbuja Invisible. El profesor Carpintero me solicitó que les hablara de la importancia de la lectura. Y yo tengo un video que quiero compartir con ustedes. Les quiero hablar sobre la importancia de la lectura. Cuando tenemos el hábito de la lectura, adquirimos capacidades sorprendentes, tales como la comprensión lectora, la reflexión, la concentración y el desarrollo del pensamiento crítico. La lectura nos enseña a comprender la vida. La lectura aumenta el vocabulario, mejora la redacción y la ortografía. Todas esas destrezas nos permiten expresar nuestro pensamiento de manera verbal y escrita, clara y contundentemente. La lectura también nos ayuda a entender la vida. La lectura es herramienta de capacitación que nos permite aprender por toda la vida, porque el aprendizaje debe ser una actividad permanente y constante. En esta época de cambios vertiginosos, en las cuales los conocimientos pierden vigencia con rapidez, es fundamental tener el hábito lector, que nos garantice tener información actualizada, para que esto desarrolle nuestras competencias en el campo laboral y académico. La lectura amplía los horizontes de las personas, permitiéndoles ponerse en contacto con lugares, personas, experiencias y costumbres lejanas, ampliando nuestro bagaje cultural. La lectura es terapia ocupacional, porque nos entretiene, aleja nuestros pensamientos de la preocupación, minimiza el estrés. Si usted logra concentrarse en la lectura, no habrá espacio para la depresión y la ansiedad. Nos libra de la soledad también la lectura, y del consumismo que tanto nos aflige. La lectura nos hace soñar con tiempos mejores, nos motiva a emprender nuevos retos, nos inspira a ser mejores personas, nos acerca a nuestros amigos y familiares cuando conversamos sobre un buen libro. La lectura mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales. La lectura facilita la recreación de la fantasía y el desarrollo de la creatividad. El lector, durante la lectura, recrea lo que el escritor ha creado para él. ¿Cuántas veces no hemos cambiado en nuestra mente un final de una novela? La lectura favorece el desarrollo de las virtudes morales, siempre que los libros se seleccionen adecuadamente. La lectura promueve modelos para admirar y imitar, mientras que los modelos vivientes pasan. Los protagonistas de los libros permanecen. La lectura potencia la formación estética y educa la sensibilidad, estimulando las buenas emociones artísticas y los buenos sentimientos. La lectura nos hace y nos ayuda en muchos aspectos, entre ellos a conocernos a nosotros mismos y a los demás. Y favorece la educación del carácter y de la afectividad, despertando buenos sentimientos. La lectura nos enriquece, nos transforma, nos hace disfrutar y también sufrir. ¿Cuántas veces no hemos llorado al leer una novela? Pero ese sentimiento nos hace empático con las personas que sufren y contribuye a nuestra superación. Bueno, jóvenes del Centro Educativo de Cerro Puerco, yo les voy a explicar, por si alguno no tiene todavía el hábito de la lectura, cómo se forma el hábito de la lectura. Ustedes van a escoger una hora. Vamos a suponer que sean las 7 de la noche. Todos los días a las 7 de la noche van a leer mínimo 20 minutos. Deben obligarse. No contesten celular, no envíen WhatsApp. 20 minutos. Si es más, mejor. Durante 21 días, todos los días a la misma hora. ¿Por qué? Porque en 21 días se forma un hábito. Y yo les aseguro que el día 22 no van a poder dormir si no leen un libro. Pero eso sí, escojan un libro de su interés. Ese libro que lo atrapa, que ustedes quieren seguir leyendo. Después pueden leer cualquier libro, porque ya van a tener el hábito de la lectura. Pero para iniciar el hábito de la lectura, se requiere que el libro tenga buen ritmo. Que el escritor o la escritora los atrape desde la primera página. De esa manera, yo les aseguro que a ustedes no les va a costar leer. Y una vez que tengan el hábito de la lectura, van a mejorar su índice académico, su expresión verbal y escrita, el manejo, en fin, de la normativa del idioma. Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos y felicitaciones al profesor Tiquico Carpintero por fomentar la lectura en todos sus estudiantes. Hasta siempre.